Por ejemplo, quien pierde el empleo ya entra en un problema de pobreza, porque va a tener una complicación para resolver el problema educativo, para llevar a sus hijos, para comprar alimentos, problemas de salud, se va complicando. Aquí en Durango, afortunadamente, los informes que tenemos son que se recuperaron los empleos y fuimos más allá todavía, se generaron nuevos empleos. Eso es lo que yo, por eso digo, bueno, no le va a entrar en información, pero el número que tenemos nosotros aquí, que está registrado en el Seguro Social, vemos que ha habido una mejoría en cuanto a la recuperación de empleos y nueva creación de nueva puente de empleo. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Mezquistal? ¿Por qué siguen falleciendo menores por cuestión de falta de comida? Porque falta atención y falta también de educación de los propios padres de familia. Los usos y costumbres son muy respetables y son muy buenos, que más tengamos los pueblos originarios, eso nos da identidad, pero hay que aceptar que no por uso y costumbres vas a aliviar a una criatura, a un niño, tienes que acudir a un centro médico al más cercano o al más lejos que estés, hay que acudir. Hay más posibilidad de salvar una vida si estás en manos de doctores, enfermeras y con una medicina. A veces ya las medicinas tradicionales no son suficientes.